Ya regresamos, qué bueno que usted continúa con nosotros, es importante cuidarnos todo el cuerpo, todo, y los pies, bueno, importantísimos, está con nosotros la licenciada Margarita de UFIT, gracias por estar con nosotros, bienvenida, es importante no solamente para ciertas personas, pero sí todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Bienvenida. Así es, muchas gracias, gracias por la invitación, buenos días a todos los que nos están observando. Sí, así es, fíjate que la importancia de la atención es para todos, nosotros estamos preparados para atender, de hecho, parte de nuestros pacientes están desde corta edad, bebés, desde 3, 4 meses, tenemos los adolescentes también, que es una rama importante para atención en nuestros consultorios. Las personas adultas mayores, las personas también diabéticos, también son atendidos en nuestro consultorio, entonces es para todo tipo de persona que tenga algún malestar o algún padecimiento en sus pies. Hay casos bien específicos, Liz, que dices, ¿sabes qué? Esto es urgente, en verdad, necesitamos que lo atiendas. Sí, la verdad es que hay casos muy, muy necesarios, poner atención en cuestión de la onicocriptosis, que normalmente la mayoría conoce como uña encarnada. Ok. Es una situación en la que en la mayor parte de los adolescentes, lo comentaba ahorita, por miedo a cómo los vamos a atender, prefieren esperar, aguantan un poco el dolor, entonces normalmente llegan ya con un cuadro de infección, inflamación, pero sí es muy común ese tipo de padecimiento. Entonces, sí son casos que se ven, pues, muy común. Qué barbaridad. Oiga, ponga mucha atención, ¿eh? Y aparece el número de teléfono, anótelo, es momento, no solamente para que se vean bonitos, digo, también agradecemos que unos pies se vean bonitos, sino cuestiones médicas. ¿Hasta dónde puede llegar algún problemita en el pie, Lick? Fíjate que te voy a comentar, ha habido dos casos muy, pues, muy llamativos en nuestro consultorio porque han sido personas diabéticas. Órale. En muchos de los casos no miden el riesgo de alguna herida y entonces no lo saben identificar. Nos llamó mucho la atención porque en estos dos cuadros que te menciono, pues, llegamos al extremo de enviarlos, dirigirlos con un especialista. Y afortunadamente sus familiares nos dieron la noticia que llegaron tan a tiempo porque estuvieron a punto de cometer una, pues, una imprudencia de espera en el cual, pues, la consecuencia pudo haber sido llegar a perder un miembro. O sea, realmente es tan serio la falta de atención que puedes llegar a ese tipo de consecuencias. Lick, algo que debemos de observar en nuestros pies y que decimos, esto ya, ojo, atención, ya vámonos. Mira, todo es necesario observar. Primero, la coloración de tus pies. Ok. Cualquier tipo de molestia. Ándale. Algo diferente que veas en la textura de tu piel. Entonces, normalmente dices, bueno, si algo te duele, no necesariamente tiene que doler. Probablemente a veces hasta un lunar, un lunar que veas que esté creciendo de tamaño, que esté en la coloración más oscura. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo que duela. Simplemente que aprecies en tu tejido, en tu piel, algo diferente. Sí. Guau, pues, oye, tan importante es cuidarnos así como se cuida su cabello, así como se cuida sus manos, sus piernas, bueno, su rostro. Sus pies son importantes. Imagínense que son, pues, con lo que nos movemos a diario. Exacto. Eso es lo que te quería mencionar desde un principio. La importancia que le demos a nuestros pies es básica porque realmente todo el peso de nuestro cuerpo está en él y nuestros pies son los que nos trasladan a todas partes. Servicio podológico preventivo. Este consta del corte de tus uñas. ¡Órale! Se desbrida cualquier tipo de callosidad que tengas en la planta o entre los deditos, se te liman las uñas, se lima la piel y, para finalizar, se te da un masaje fabuloso que te quita un poquito del estrés del día. ¡Uy, no, hombre! Pues, qué a gusto. YouFit se llama, aparece el número de teléfono ahí en pantalla. Lick, Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y aquí estaremos el próximo jueves. Y a cuidarnos, ¿eh? A cuidar nuestros pies. ¡Vámonos con los chismosos! Son tremendos aquellos, ¿eh? Ya ve, vamos con aquellos, adelante.